de equilibrio y otra vez me siento Buster Keaton, Maxi, haciendo un equilibrio verbal en este caso, ¿no? Viste que Buster Keaton hacía equilibrio y con la cara, yo no tengo esa posibilidad de hacer esos equilibrios con la cara y con el cuerpo, pero más o menos hicimos algún equilibrio con el contenido, pero evidentemente valió la pena porque ya adelanté lo que vamos a conversar con el economista Jorge Caumón y ahora sí está con nosotros el doctor Rubén Flores de Arquevichius, a quien le quiero preguntar antes de darle la bienvenida, por supuesto primero darle la bienvenida bienvenido doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, mi querido Rubén? Saludos a Maxi que siempre está firme y especial saludo a nuestra querida audiencia nos encontramos muy bien esperando la segunda dosis ya bastante próximos ¿Ustedes cómo están? Bien, bien, bien doctor gracias a Dios, bien ¿sabe que le vamos a tener que hacer algún regalo a Maxi? porque lo tenía angustiado hoy el hombre y me mira y se ríe ahora ahora me mira y se ríe yo le voy a traer unos bizcochos y esas cosas que después el hombre se siente bien se toma unos mates y se siente un poco mejor es muy responsable muy responsable la verdad que claro, lo angustia cuando las cosas no salen justo hablábamos de eso hoy doctor de la capacidad de resolver de decidir con una voluntad bien bien cimentada bien educada y ahí está en los principios de la libertad doctor si le parece vamos a entrar en tema yo le decía a todos los oyentes que tenemos el privilegio de contar con usted para que nos explique algo que es importantísimo que es el tema de la constitucionalidad o no de la ley de urgente consideración y por qué digo que contamos con usted como un privilegio y porque estamos contando con un profesor de derecho constitucional y derecho público y creo que es lo pertinente acudir a quien sabe de esto para que nos diga bueno la ley de urgente consideración ha sido declarada por la suprema corte de justicia como constitucional en su sentencia número 53 del año 2021 ¿qué significa esto? bueno evidentemente hubo una solicitud de declaratoria de inconstitucionalidad por una parte de conformidad a lo establecido en la constitución de la república y la suprema corte para el caso concreto para el caso concreto declaró la inconstitucionalidad de la misma por tal motivo como nuestro régimen establece precisamente que las sentencias son para el caso concreto cada uno que deba presentar o que se entienda que la ley de urgente consideración es inconstitucional debe presentarse y la corte en cada caso fallará pero lo que sí interesa es que ya fijó un precedente o sea fijó un precedente después de esto se espera que la corte continúe en su jurisprudencia mientras mantenga la integración las personas pueden cambiar de opinión pero es más trascendente que puedan cambiar personas dentro de la corte a los efectos de cambiar su jurisprudencia a ver a ver si entiendo doctor entonces alguien puede presentar un recurso de inconstitucionalidad y lo debe hacer ante la suprema corte de justicia la suprema corte de justicia se expide al respecto hace su declaración y esa declaración como esta que yo leo acá dice declaró que no le asiste razón a la persona que presenta la excepción de inconstitucionalidad debe ser así el término técnico en cuanto a que el mecanismo de declaratoria de urgente consideración no está considerado de acuerdo al objeto o materia de que se trate y la declara constitucional y esa declaración es para el caso concreto es así sí porque en nuestro sistema sin entrar en grandes tecnicismos nosotros siempre decimos lo mismo con usted Rubén debemos llegar a la mayor cantidad de gente posible y yo no estoy en la cárcel claro no estoy en la cárcel pero llama la atención a toda la gente inclusive los estudiantes el hecho de que la declaratoria de inconstitucionalidad sea para el caso concreto porque ya que es inconstitucional la podría declarar en forma general sí ello es porque nuestro sistema republicano defiende especialmente el principio de separación de poderes y defiende las leyes emanadas de el poder legislativo que es el poder más representativo de la nación del pueblo cuando vota esto no quiere decir que ponga por delante la ley claro sino que es decir tiene que ser para el caso concreto porque puede haber cambios cambios en la opinión de la corte o la integración de la corte y una declaratoria con carácter general podría producir un efecto derogatorio lo que no es así claro evidentemente si existiera una declaratoria de inconstitucionalidad como ha existido con respecto a otras leyes evidentemente por ejemplo en su momento la ley de medios sí es un mensaje claro al poder legislativo diciéndole bueno nosotros consideramos que esto es inconstitucional claro pero en definitiva usted cuando se presenta ante la suprema corte de justicia por vía de acción o de excepción en este caso excepción significa defensa ahí el sujeto se dijo no me van a aplicar esta ley yo la considero que es inconstitucional en un proceso se aplica solamente para el caso concreto y el caso concreto es la persona que planteó esa excepción para que exacto el procedimiento el proceso claro y queda claro por lo que usted nos dice que no se da esa colisión entre poderes entre el poder judicial y el poder legislativo eso eso ese es uno de los motivos por los cuales es para el caso concreto claro ese es uno de los motivos especiales el principio de separación de poderes perdón el principio de separación de poderes que nació especialmente con Montesquieu es fundamental para la estructura de la democracia o sea vamos a ser claros el estado aparato o sea el estado los órganos del estado UTE Antele Tribunal de Cuentas la Corte Electoral los poderes están en un sistema de equilibrio claro si uno nosotros ya soportamos desde 1973 a 1985 un desequilibrio en el poder exacto ¿por qué? porque el poder estaba todo en manos del poder ejecutivo la dictadura claro entonces lo que existe es un equilibrio de poderes por tal motivo no se le puede dar una preferencia o una predominancia o un predominio a uno de los poderes por eso la declaratoria de inconstitucionalidad es al caso concreto a la persona que presenta que se queja valga mi expresión sí, sí, claro se ve protegido el derecho propio el derecho del sujeto pero no se vulnera el principio de autonomía de los poderes equilibrio de los poderes como usted bien explica muy bien muy bien muy bien esa expresión separación separación en equilibrio claro separación y equilibrio sí, sí el check and balance que dicen los ingleses o sea hay una situación en equilibrio claro está bueno el ejemplo que dio de la dictadura porque ahí hay un claro ejemplo de un rompimiento del Estado de Derecho como una como una ingeniería como una tecnología tenemos una tecnología que es el Estado de Derecho que se basa en el equilibrio de poderes y si todo se concentra en un poder ya hay una patología un desequilibrio la otra pregunta doctor que muchos nos hacemos ¿no? la Suprema Corte de Justicia entonces ¿es el único órgano competente para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley? la Suprema Corte de Justicia nuestro sistema de defensa de la Constitución porque lo que se está diciendo es se establece un sistema especial para defender a la Constitución ante leyes que sean que puedan ser inconstitucionales un legislador desvariado un legislador desvariado que por ejemplo sancionara una ley que permitiera la pena de muerte está completamente prohibida solamente se puede accionar la inconstitucionalidad de esa ley ante la Suprema Corte de Justicia se la concentra en virtud de entender que en primer lugar son jueces que tienen una experiencia muy grande en segundo lugar es toda una carrera en segundo lugar se evita sentencias contradictorias por ejemplo el sistema argentino en constitucionalidad es difuso nuestro sistema es concentrado se concentra en la Suprema Corte concentrado en la Argentina es difuso quiere decir lo puede declarar cualquier juez entonces como lo puede declarar cualquier juez dependerá del turno por ejemplo o del lugar en donde el proceso se radique para que un juez diga que es inconstitucional y otro juez diga es cóntice en conclusión por eso nuestro sistema es un sistema concentrado en la Suprema Corte de Justicia primero por la experiencia segundo para que no haya especialmente sentencias contradictorias claro logro visualizar además que nuestro sistema se establece que el poder judicial se expide a través de su autoridad máxima que es la cabeza del órgano diría Kirke es decir se expide el poder judicial en pleno respecto a ese caso concreto de inconstitucionalidad lo cual no daría lugar a esa cosa difusa como usted dice que se plantea en Argentina que un juez por ejemplo evita ese tipo de inconvenientes por ejemplo otro tema es entonces el poder ejecutivo no tiene límites de materias a legislar excepto las que establece la constitución cuando habla de proyectos especiales por ejemplo ley de presupuesto nacional ¿qué quiere decir esto? bien el tema es el siguiente la Suprema Corte de Justicia en la sentencia que usted mencionaba la 53-2021 se expidió como todo juez respecto a los puntos planteados eso es en primer lugar es decir no se expidió por ejemplo respecto a si la portabilidad numérica es constitucional o no claro no se expidió respecto por ejemplo a la legítima defensa no se expidió respecto a eso claro sino que se expidió sobre dos puntos se expidió en primer lugar sobre la necesidad de el poder ejecutivo de fundamentar de fundar de dar los motivos por los cuales declara un tema como urgente claro es decir el poder ejecutivo en esa ley declaró como urgente la portabilidad numérica sí no tiene por qué fundarlo exacto no es necesario que diga el motivo está dentro está dentro de su discrecionalidad ingresar las materias que correspondan en una ley de urgente en un proyecto de ley de urgente consideración perfecto perfecto eso eso fue lo que dijo especialmente la corte ese es un punto muy importante lo que la corte entonces nos explica en este caso es que el poder ejecutivo tiene la libertad de esgrimir como temas de urgente consideración en un proyecto de ley sin fundamentar esos temas puntuales sino que dice este elenco de temas van a integrar una ley de urgente consideración un proyecto de ley para considerar urgentemente y a través de los mecanismos que bueno más o menos todos creo que saben que son los mecanismos constitucionales los que establece la constitución de la república ¿es así la interpretación? es muy claro es muy claro y esto es muy importante que tengamos en cuenta o sea que la corte se haya expedido para este caso concreto significa que se expedió para este caso concreto claro puede cambiar su jurisprudencia seguro lo que no es lo habitual salvo que cambien las personas claro por eso se dice que sienta un precedente ¿no? claro sienta un precedente debe haber un transcurso de tiempo y que cambien las personas para que hubiera un cambio de precedente lo más lógico aunque las personas pueden cambiar de opinión siempre evidentemente sí, sí, claro eso hace perdón eso hace que la corte si se le presenta otra acción de inconstitucionalidad sobre la LUC sobre el mismo clima practique lo que nosotros denominamos el copio y pega o la plancha es decir en realidad esto lo dije muy popularmente no, pero está bien es gráfico es muy gráfico el corte y pega la plancha o sea el formulario sí en ese sentido digo la plancha en realidad la corte lo que va a hacer es referirse a su jurisprudencia anterior e inclusive tomar una decisión anticipada lo que permite que sea más rápido diría por ejemplo no entra en el análisis más en las consideraciones claro más extenso viste visto estos autos caraculados Pedro Pérez inconstitucionalidad de la ley 19.889 considerando que el tema refiere a tal cosa que la corte de justicia se expidió sobre el mismo tema en sentencia tanto que este cuerpo mantiene su jurisprudencia por lo impuesto la corte falla punto exacto exacto que tema importante doctor porque tenemos el precedente de la suprema corte de justicia que dice en este caso puntual concreto como usted nos explica que es con nombre y apellido sentencia respecto a fulano de tal o fulana declara la ley de urgente consideración constitucional y le otorga los plenos poderes al poder ejecutivo de plantear todos los temas que trata en la ley como temas absolutamente legítimos y constitucionales a tratar en esa ley por otro lado vemos una campaña de recolección de firmas pro referéndum que va por otro mecanismo que es el mecanismo de la derogación de esos artículos de la ley a través de lo que se llama la vía directa que es la vía del referéndum pero bueno para otra ocasión me parecía para mucho pero me parecía interesante comparar nos interrumpimos déjeme da para mucho porque además usted habló de derogación el efecto se entiende que puede ser de derogación aunque se discute el derecho una cosa es un efecto de derogación que es hacia el futuro nosotros decimos ex nunca hacia el futuro y otra cosa es que sea anulatorio que sería ex tung con T que es desde el momento del nacimiento pero eso es otro tema para otro momento muy interesante doctor le hago dos preguntas de dos oyentes para ir cerrando la columna porque se nos viene la columna del doctor Álvaro Ronco lamentablemente con el inconveniente de tiempo le pido Rubén le pido un momento nada más para un resumido al beneficio de nuestro se declaró para el caso concreto y el caso concreto refería a que el poder ejecutivo puede enviar como urgente en un proyecto de ley de urgente conciliación el tema que estime del caso salvo normativa constitucional no tiene límites para enviar proyectos de ley urgente que no tiene límites para por materia sí por materia claro para este considerarlo como de urgente consideración perfecto y el otro tema que se pidió no hay límite de materia y el otro tema que se pidió es el hecho de que el poder ejecutivo no debe motivar no debe fundar no debe decir por qué consideró que eso era urgente claro punto resumen hecho perfecto doctor me parece muy bien no hay límite de materia no tiene por qué fundamentar ninguna materia y la suprema corte de justicia dice que esta ley es constitucional porque le asiste el pleno derecho del poder ejecutivo de integrar todos esos temas en una en un proyecto de ley urgente consideración que bueno se legisló doctor lo voy a tener que dejar por el día de hoy porque si no se nos queda muy montado el tema con la columna del doctor ronco pero nos quedan pendientes preguntas tenemos un montón de oyentes de amigos horacio vener del departamento de soriano que pregunta la legítima defensa presunta tiene un tratamiento taxativo pedro borrea escribano de montevideo la regulación del derecho de huelga impide la ocupación y permite trabajar a quienes no adhieran a la misma esa es otra pregunta después tenemos la pregunta de eduardo silveira es un propietario de peruquería que nos pregunta de montevideo que nos dice nos puede explicar qué es la portabilidad numérica y cómo funciona eso estoy seguro que mucha gente aún no tiene bien claro doctor lo que usted ya explicó en una columna y estaría bueno de algún modo reeditar eso ese concepto Sandra Igarzaba de Artigas que vive en Montevideo es modista ella diseñadora de ropa yo les pido a los oyentes siempre que está bueno que nos digan de dónde son si están viviendo en ese lugar o acá en Montevideo y qué actividad realizan porque está interesante saberlo nos dice la legítima defensa presunta se debe probar en la justicia me parece una pregunta muy interesante esa es una pregunta son todas muy interesantes las preguntas y todas muy valederas pero permítame un momento por lo menos contestar una pero bien rapidito muy bien rapidito los tiempos vuelan al grano digo la legítima defensa presunta no se debe probar en el sentido de que ya se presume si se actúa de conformidad a lo que hablamos anteriormente es decir si se actúa en forma proporcional a la agresión y yo daba un ejemplo muy grueso en aquella oportunidad decía si vienen y me atacan con un cuchillo yo no puedo salir con una bazooka la proporcionalidad etcétera y a la vez el hecho de por ejemplo si son policías o militares etcétera siempre la gradualidad la gradualidad de las medidas que se van adoptando en el caso de los policías y de los militares por ejemplo es decir primero tratar de persuadir etcétera 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 si usted está defendiendo su domicilio si usted está defendiendo su establecimiento si usted responde a un daño no provocado daño no provocado etcétera la legítima defensa se presume a su favor será la otra parte la que deberá probar es la otra parte la que debe probar que usted no actuó con debida con en forma de legítima defensa se presume que usted actuó usted no no debe probar debe probar el otro por eso un traslado un traslado del tema probatorio perfecto perfecto no sería la persona que ejerció la legítima defensa sino la otra parte la que debe probar si actúa en legítima defensa o no doctor es una cuestión de hecho perdón es una cuestión de hecho o sea hay cosas que son muy claras reitero el ejemplo grueso si viene una persona el juez ve tiene el expediente en mano ve que el sujeto lo atocó lo atocó a usted con un cuchillo y usted sale con un tante y lo pasa por arriba tres veces claro bueno inclusive ya surge la prueba si claro si no es el otro esa presunción debe ser destruida la presunción de legítima defensa debe ser destruida por el otro por la otra claro vamos a seguir este tema en la próxima doctor me parece que es un tema hay que volver a él hay que volver a él incluso ahí deben haber situaciones muy muy sutiles que se puede probar que se desbarranca o cae esa legítima defensa Sandra y Garzava creo que se respondió a tu pregunta pienso que el doctor respondió a la pregunta y el próximo jueves les prometemos que vamos a hacer ese apéndice de columna con todos los oyentes que se animen a preguntarle al doctor y bueno y va evacuando estas consultas respecto a este tema que es enorme que es la ley de urgente consideración tan puesta en tela de juicio para que podamos entender en qué consiste la calidad jurídica de esta ley en esos cuestionados 135 artículos más bien en los capítulos que esos 135 artículos digamos consignan o desarrollan jurídicamente yo una vez más le agradezco un montón doctor esta presencia y esta docencia que nos entrega en materia de derecho y en este caso respecto a la ley de urgente consideración por supuesto que le agradezco siempre soy yo Rubén le agradezco siempre soy yo a usted y al equipo a Maxi y a todo el equipo que está atrás que se nos vea a nosotros o se nos escucha a nosotros porque hay todo un equipo atrás agradezco a usted al equipo y especialmente y especialmente a la audiencia que voy a reiterar ese concepto que nos entrega su tiempo y que intenta informarse para replicar estos conceptos según su entender es decir nosotros damos nuestra opinión usted formese su concepto y siempre es bueno replicar estas temas exactamente doctor es así es así es formar opinión desde el conocimiento desde el conocimiento que en este caso lo está brindando usted desde el estricto conocimiento puntual conocimiento jurídico una vez más muchísimas gracias y nos reencontramos el próximo jueves con un tema por supuesto siempre interesante y después evacuando consultas a los oyentes gracias doctor gracias a ustedes fuerte abrazo el doctor Rubén Flores de Arkevicius conversó con nosotros en materia de derecho constitucional derecho público y en este caso ley de urgente consideración y una declaración de la suprema corte de justicia respecto a un caso puntual diciéndonos la ley de urgente consideración es constitucional ya viene con nosotros rapidito el doctor Álvaro Ronco que nos hagan que nos hagan en la ley de urgente que nos hagan